Continuando con la explicación del chico desmate de cuarto grado, por mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.2, multiplicación sin llevar y llevando una vez y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita con su papá y su mamá y que se suscriban al canal Rugama, el canal de los guanacos 100% salvadoreño y son sonateco de corazón, verdad mi asistente así como también le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma ahora, nosotros aprendimos de que para multiplicar números de cuatro cifras por una cifra se multiplican que, bueno hay que tener presente cuatro pasitos mi asistente el primero, unidades por unidades y se escribe el producto en la posición de las unidades como segundo paso, unidades por decena y se escribe el producto en la posición de la decena tercer paso, unidades por centena y se escribe el producto en la posición de la centena y como cuarto paso, unidades por unidades de millar y se escribe el producto en la posición de las unidades de millar si en cualquiera de los cuatro pasos anteriores, según lo que dijimos mi asistente Se obtiene un número de dos cifras, se escribe la cifra de la derecha y se lleva la cifra de la izquierda a la siguiente posición. O sea, a que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. Como por ejemplo, tenemos lo que es efectúa en forma vertical. Aquí tenemos lo que es el multiplicando, ya lo tenemos ubicado. Y el multiplicador también, asistente. Empezamos lo que dijimos. Es como que nosotros dijéramos, dos, empezamos con las unidades, luego con las decenas, luego con las centenas, por último con las unidades de millar. O sea, dos por dos es cuatro, dos por tres es seis, dos por cuatro es ocho y dos por una es dos. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, luego, ¿qué vamos a decir? Bueno, decimos lo siguiente. Tenemos unidades, decenas, centenas y aquí vamos a ubicar lo que es la coma, chicos y chicas. Vamos a ubicar lo que es la coma, chicos. El punto y vamos a decir, ¿verdad, mi asistente? No. Estamos ubicando la coma y tenemos lo que son aquí las unidades de millar. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar dos mil ochocientos sesenta y cuatro. Ahora, en el siguiente, bueno, ubicamos primeramente el multiplicando, que sería en este caso que tres mil ciento veinte. Y lo ubicamos acá, tres mil ciento veinte. Luego, lo vamos a multiplicar por tres. Y decimos lo siguiente. Empezamos. Tres por cero es cero. Todo número multiplicado por cero da cero, mi asistente. No hay que perder de vista eso. Luego, tres por dos es seis. Tres por una es tres. Y tres por tres es nueve. Tenemos unidades, decenas, centenas y ubicamos aquí la coma. Y la respuesta nos va a dar nueve mil trescientos sesenta. ¿Qué te parece, mi asistente? En el siguiente, vamos a ubicar primeramente el multiplicando, que es dos mil treinta y cuatro. Luego, vamos a colocar el por y ubicamos, en este caso, el dos, que serían las unidades. Y vamos a multiplicar siempre, ¿cómo? Empezando con las unidades, luego con las decenas, luego con las centenas y, por último, con las unidades de millar. O sea, lo que dijimos en los cuatro pasos. Entonces, decimos, dos por cuatro es ocho. Dos por tres es seis. Se va colocando debajo de cada uno de ellos. Dos por cero es cero. Y dos por dos es cuatro. Por lo tanto, decimos unidad, decenas, centenas y ubicamos la coma. La respuesta nos va a dar cuatro mil sesenta y ocho. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, en el siguiente, vamos a ubicar lo que son, en este caso, el multiplicando, que sería dos mil ciento dieciocho. Lo vamos a multiplicar por, y ubicamos en este caso, las cuatro unidades. Y siempre vamos a empezar con las unidades, luego con las decenas, luego con las centenas y, por último, con las unidades de millar. O sea, que nosotros digamos, cuatro por ocho sería que cuatro por ocho es treinta y dos. Aprendimos que el de la derecha, que es dos, lo vamos a ubicar aquí debajo de las unidades. Y este tres que está a la izquierda, son los que vamos a llevar, ¿a dónde? En las decenas. Y lo ponemos ahí. Llevamos tres. Luego decimos cuatro por una es cuatro, más tres que llevaba siete. Luego cuatro por una es cuatro. Y cuatro por dos es ocho. Y estaríamos hablando de cuánto, mi asistente. Veamos. Unidad, decenas, centenas y ubicamos aquí la coma. La respuesta sería ocho mil cuatrocientos setenta y dos. Ahora, en el siguiente, vamos a colocar el multiplicando, que sería tres mil cincuenta y dos. Lo vamos a multiplicar por, y ubicamos en este caso el tres, que sería el multiplicador. O sea, tenemos tres unidades. Luego vamos a efectuar la multiplicación con, diciendo, tres por dos es seis. Lo ubicamos debajo de las unidades. Entonces, tres por cinco es quince. Colocamos el número de la derecha, que es cinco, debajo de las decenas. Y llevamos uno, según lo que tenemos a la izquierda, en la centena. ¿Qué te parece la centena? Luego decimos, tres por cero es cero, más uno que llevaba es que es uno. Y por último, tres por tres es nueve. Luego decimos, unidad, decenas, centenas, y ubicamos la coma. La respuesta nos va a dar nueve mil ciento cincuenta y seis. Y para terminar de explicar ya lo que es este resuelve, mi asistente, decimos acá, ubicando primeramente el multiplicando. O sea, que digamos mil seiscientos veinte por, y ubicamos el multiplicador, que serían cuatro unidades. Y empezamos. Cuatro por cero es cero. Cuatro por dos es ocho. Cuatro por seis es veinticuatro. Aprendimos nosotros que el número de la derecha se coloca debajo de, en este caso, de la centena. Y llevamos dos en las unidades de millar. Ahí lo tenemos. Luego decimos cuatro por una, cuatro, más dos que evaba es seis. Y vamos a ubicar la coma, ¿cómo? A que nosotros digamos, unidad, decenas, centenas, y ubicamos la coma. La respuesta sería, entonces, seis mil cuatrocientos ochenta de literal F. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.